Y justamente como lo dijo Karen Aro, ante el debut de la selección, diferentes establecimientos comerciales y restaurantes proponen ofertas variadas para que los aficionados puedan disfrutar del partido. Ahora Nicole Khalil nos cuenta más detalles. Nicole, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Debo comentarles que los restaurantes aquí en Boyequil se han preparado desde muy temprano para recibir a los miles de fanáticos que apoyarán a la Tricolores ante este cotejo en Chile. Y justamente realizamos un recorrido y pudimos constatar que hay personas que han ido temprano a estos locales justamente para ya tener su mesa reservada. El primer lugar al que fuimos fue Pollos del Encanto. Con el entusiasmo de que la selección hoy ya gana 1 a 0 y a venir a comerme algo aquí para ver el partido aquí. ¿Junto a sus amigos? Junto a mis amigos, lo estoy esperando en este momento. Son cómodos, son muy asequibles al pulsillo. Tenemos desde 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares. Tenemos 3 pantallas grandes para que vengan a disfrutar acá del partido. También fuimos a la triunvar del Hotel Hilton Colón donde quienes vayan podrán disfrutar de una colección de camisetas de los países que debutan en la Copa América. Vamos a pasar todos los partidos de la Copa América por pantalla gigante. Tenemos una gastronomía buenísima con una carta de piqueos de cada país. Así que los esperamos. Desde 9.50 cada menú de piqueo. Y aquí en el patio de comidas de City Mall que tiene capacidad para 1.500 personas durante el medio tiempo de los partidos se realizará un show. Además, tienen una súper promoción para sus consumidores. Tenemos dispuesta una pantalla gigante, además de nuestras 8 pantallas que tenemos en el patio de comidas. Que todas las compras que realicen pueden participar en el sorteo de un carro. Así que, qué mejor que venir a disfrutar el partido y poder ganarse un carro. ¿Cuándo será el sorteo? El 22 de junio. Antes de despedirme, quiero darles una recomendación. Y es que si va a ingerir bebidas alcohólicas, no conduzca. Recuerde que hay alguien que lo espera en casa. Esto es lo que les puedo informar hasta el momento. Pero continuamos con ustedes desde Estudios. Buenas tardes.